1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4, 5 Si, sigue contando 5 Le elevaron ahora la presión De 8.000 a 10.000 A nuestro pedido La final fase Vamos, adelante Andale ¿Cómo? ¿Los cuatro últimos? No importa Con eso no importa Pero no le metió adentro presión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.